La revista cristiana en los Estados Unidos asegura que Trump debe ser destituido de su cargo. Dicen que el presidente es profundamente inmoral. Se trata de Christianity Today, la publicación fundada por el legendario y fallecido pastor Billy Graham. Obviamente, obviamente Trump no se quedó callado. De inmediato salió a tuitear, supongo que la revista Christianity Today está buscando Elizabeth Warren, Bernie Sanders o esos de la banca socialista comunista para preservar su religión. ¿Qué tal con el dormilón Joe? El hecho es que ningún presidente ha hecho lo que yo por los evangélicos o por toda la religión. Y es que le dieron en toda la torre a Trump. Los estadounidenses evangelistas son de los que más lo apoyan. Y la neta, las declaraciones de esa revista podrían afectarle mucho más que un juicio político que ya sabemos cómo va a acabar. Por cierto que la presidenta de la Cámara de Representantes ya invitó como parte de sus funciones al presidente Donald Trump para que dé su informe de gobierno el 4 de febrero del ya muy cercano año que viene, mientras estará teniendo lugar ese juicio político en el Senado. En otras noticias, un legislador estatal fue acusado de terrorismo doméstico. Es republicano. Se trata del representante del estado de Washington, Matt Shia, quien es señalado de participar en el enfrentamiento en contra del gobierno de los Estados Unidos en un refugio de vida silvestre en Oregon en 2016. Lo acusan de viajar para reunirse con extremistas de la ultraderecha. Y de hasta entrenar jóvenes para pelear una guerra santa. Ya fue expulsado del caucus republicano y ambos partidos exigen su renuncia, pero él, él no quiere. Hasta aquí con la información desde la ciudad de los vientos, desde Chicago. Le pido encarecidamente que deje ese miedo atrás, esa angustia, con información, con noticias. Éntrale sin miedo a la información. Yo soy Antonio Ruiz para La Octava. Hasta la próxima.